... ...el es el legislador de la Ciudad de Buenos Aires, gesto del bloque del frente de todos, y seguramente sus consideraciones acerca de estas decisiones que modifican la coparticipación entre ciudad, nación y provincia van a ser interesantes. Así que es un placer tenerte en esta mañana de Radio Rebelde de la M740, Claudio Ferrerio. ¿Cómo te va, Javier Vicente y Felipe Vecina, que saludan acá en el programa de Luis de Villa? ¿Cómo andan? Buen día. Gracias por recibirme. Bueno, sí, estamos con el tema de la sesión de ayer, donde se trató esta quita de la coparticipación, de un punto y poquito más de la coparticipación que en su momento el presidente anterior le había dado a la ciudad como coparticipación que era 3.5 más o menos, en principio era 3.7, 7.5, y después bajaron a 3.5 de coparticipación, en donde obviamente con la excusa del traspaso de la Policía Federal a la Policía de la Ciudad, donde la verdad que era demasiado para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, obviamente, digamos, no quiero hablar mal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires porque yo soy porteño. Claudio, que no te pase lo que le pasa a los legisladores de Juntos por el Cambio de la Provincia, que terminan defendiendo a la ciudad en contra de los propios intereses provinciales, ¿no? Por ejemplo, la compañera, la excompañera o Graciela Ocaña. Exactamente, por eso lo decía. Exactamente. Bueno, mira, a ver, aproximadamente el gobierno, lo que le quita a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son 3.500, perdón, son 35.000 o 30.000 millones de pesos en un presupuesto de 480.833 millones. 480.833 millones, que fue lo que votó la legislatura a fin de año. Estamos hablando de una quita de casi 35.000 millones que no llega a ser 35.000 millones que pasa en la provincia de Buenos Aires por el tema del conflicto policial. Ahora, para que quede claro, y después seguimos hablando de lo que quieras, el gobierno nacional, desde marzo a septiembre, estamos hablando de que la quita fue de 35, aproximadamente 35.000 millones, que no creo que sea, no tengo unas cifras exactas, el gobierno nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde marzo a septiembre, desde marzo a septiembre por el tema del COVID, le giró a la ciudad 47.000 millones, 184 millones de pesos. 47.000 millones, está claro, ¿no? En ATN, 580 millones. En créditos a los monotributistas, para tasa, tasa cero, algunos tasa cero, otras tasa 24 y demás, 8.687 millones, en otra tasa cero, 5.916 millones. En ATP, 10.828 millones. En el IFE, 15.078. En los bonos para jubilados, pensionados y capacitados, 5.534 millones. Para la recarga de las tarjetas alimentarias, 203 millones. El bono de AUH es 358 millones. Eso no lo dicen. Eso el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires nos dice que la nación, desde marzo a septiembre, le giró ese dinero para que la pandemia no resienta las arcas de la ciudad. Eso no lo dicen. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Totalmente. Lo que pasa, Claudio, en esta altura de las circunstancias, me parece que pensar a la ciudad exigida de la provincia, sobre todo en el ámbito metropolitano, no va a terminar a resolver los problemas que tenemos, ¿no es cierto? Sobre todo con las desigualdades. Ya no solo entre ciudad y provincia, sino también entre la propia ciudad, zona sur con zona norte, ¿no? Mirá, nosotros venimos reclamando que haya una ciudad sola de Buenos Aires, no dos. Porque vos tenés una ciudad de Rivadavia al sur y otra ciudad de Rivadavia al norte. O sea, siempre esa desigualdad existió, digamos, y lo venimos viendo día a día, permanentemente. Nosotros fuimos el otro día con el Ministro de Educación de la Nación a los barrios populares porque los alumnos y alumnas de esos barrios los querían llevar al colegio porque no tenían conectividad, porque no tenían computadoras para seguir vía online las clases de los maestros. Entonces, el Gobierno Nacional nuevamente se tuvo que hacer cargo de esta situación. Entonces, el Gobierno Nacional, conjuntamente con el Ministro de Educación, el compañero Nicolás Trota, hemos recorrido los diferentes barrios populares en donde fuimos con el compromiso concreto real de dar 6.500 computadoras a los alumnos y alumnos de esos barrios porque la ciudad miraba por otro lado, porque la ciudad quería reabrir nuevamente los colegios para esos chicos. Entonces, evidentemente, hay algo que no está bien en la ciudad, hay algo que no está bien en los que gobiernan la ciudad. No digo que esté todo mal, pero bueno, en estas cosas me parece que ellos miran nada más que para el norte, nunca miran para el sur. Bueno, pero bueno, está en nosotros tener una propuesta correcta, una propuesta válida para que el electorado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se fije y que crea en lo que estamos diciendo y que crea en los futuros candidatos que podemos llegar a tener para, de una vez por todas, hacernos cargo de la ciudad y que sea una ciudad más equilibrada, más equitativa. Que en definitiva haya una sola ciudad de Buenos Aires y no dos. Pero bueno, es un trabajo que debemos hacerlo, es un trabajo, es una, varias charlas que vamos a tener que tener con varios compañeros, con muchos compañeros, para que de una vez por todas esta unidad que hoy tenemos en la ciudad en un referente al bloque se vea reflejada en las calles de la ciudad y que de una vez por todas podamos decir que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también es de los compañeros. Le pongo a Felipe Piscina con cara de preguntarte, dale Feli. ¿Cómo no? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buen día, Claudio. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Buen día. Bien, buen día. Escuchándote atentamente y viendo también que en la ciudad de Buenos Aires yo soy delegado de Las Murgas de Capital Federal y tenemos una situación de emergencia cultural, ¿no? Donde el Ministerio de Cultura mira hacia otro lado y eso también a nosotros por ahí nos interesa. Muchos por ahí piensan que la cultura puede quedar en un segundo plano pero a la hora de trabajar estamos yendo los esenciales son cada vez más, ¿no? Y para trabajar se puede ir a trabajar se puede ir a a las plazas a correr pero en la cultura vemos que no avanza en nada entonces nosotros estamos también interesados en eso y preguntarte a vos si en la legislatura se va a tomar algo de todas estas movidas o actividades que están realizando obviamente en la Comisión de Cultura nosotros tenemos obviamente pongamos en claro esto nosotros siempre somos minoría en todo en la legislatura nosotros somos 17 compañeros legisladores del frente de todos pero para que quede claro las leyes que son simples que salen con 31 votos no tienen ningún inconveniente las que tienen doble lectura que son más engorrosas las que son más complicadas las que son complicadas para digamos para para ellos y que favorecen y que con el voto nuestro estamos favoreciendo permanentemente a los a los vecinos de la ciudad tienen 40 votos esas leyes no les cuesta que salgan porque evidentemente son todos negociados inmobiliarios que están haciendo o que pretendían hacer porque eso se cortó ahora digo nosotros tenemos tres integrantes en la comisión de cultura que está Matías Barrotaveña Marubieli y no sé si creo que está Ofelia Fernández yo te invito ahí tienen mi teléfono que me llames en la semana que vengas a la legislatura o nos corremos a algún lugar donde ustedes quieran y nos ponemos en contacto para ver qué manos le podemos dar porque hay muchas iniciativas nuestras en el tema cultural que digo y lo repito para que quede claro todas las iniciativas que podemos dar nosotros no pasan a veces de la comisión porque no tenemos los votos necesarios para que salga evidentemente cuando hay algo Cabio Ferreño estamos hablando con el legislador de la ciudad y jefe de bloque del frente de todos en la legislatura seguramente este tema de la coparticipación Rodríguez Larreño lo va a llevar al recinto sobre todo porque tiene mayoría ¿cómo pensás que se va a dar el debate? Bueno ayer fue ayer ayer ellos querían sacar unas resoluciones unos proyectos de declaración en contra de lo que estaba haciendo el gobierno nacional y gracias a los compañeros nuestros y gracias también a la izquierda no lo pudieron lograr lo que sí pudieron hacer es manifestaciones en el recinto obviamente tuvimos que estar escuchándolos más o menos dos horas y media tres horas cada uno con su discursito pero con la misma tónica de pegarle al gobierno nacional que estábamos sacándole la plata a los porteños y obviamente que no es así que le estábamos sacando digamos estamos hablando de uno de los presupuestos más grandes del país estamos hablando de que le sacamos una mínima parte que sobre todo la coparticipación no le hace mella al presupuesto de la ciudad estamos dándole una ayuda a la provincia de Buenos Aires por el conflicto que tuvo estamos dándole a la provincia de Buenos Aires una entre comillas reparación histórica del dinero que le tiene que dar la nación como coparticipación y así y así hay muchas provincias que también están pidiendo lo mismo que haya una revisión de la coparticipación y evidentemente la ciudad también tiene que amoldarse a los nuevos rumbos que está tomando el gobierno y está tomando el país entonces digo obviamente nosotros somos porteños obviamente nosotros vamos a defender a la ciudad pero pero no a costa de a costa de dejar tirados a diferentes compañías como decía Perón uno no se puede realizar si no se realiza toda la sociedad ¿no es cierto? efectivamente bueno Perón sabía algo de eso y hoy está más vigente que nunca pero bueno pero digamos bueno yo para mí es un honor que ustedes me llamen yo quiero mucho en la radio rebelde un saludo para Luis que seguramente debe estar escuchando y bueno yo para lo que necesiten estoy y vuelvo a reiterarte el tema de cultura me llamás lunes o martes y nos juntamos y vemos qué mano te podemos dar dentro de de los estos 17 jóvenes compañeros y compañeros que abogamos por una cultura nacional y popular muchísimas gracias así que tenés el convite Tito a cumplir un abrazo y gracias por llamar vos sabés que el compañero Ferroño es de Saavedra no sé si será de Platense yo soy nacido y criado en Coglan de familia yo vivo en Urquiza ahora yo estoy en Urquiza mi familia es toda peronista y calamar así que bueno no podía salir de otra manera soy peronista y calamar que va a ser y en una época de al peor de Tito Pichina que juega en Platense así que por ahí te sale crack del calamar como no ojalá ojalá que lo necesitamos y bueno yo mirá yo soy con el tema de la murga bueno acá estaban los calamares cuando éramos jóvenes estaban los calamares después estaba Pantera con los reyes del movimiento así hubo varias murgas más que salieron de ahí de Saavedra del barrio y demás así que conozco conozco algo porque digamos uno tiene alma de murguero así que un abrazo grande Claudio un abrazo hasta luego y a sus órdenes como siempre gracias ahí estaba Claudio Ferreño el titular del bloque del frente de todos en la legislatura de la ciudad donde seguramente se van a ver días de debate caliente conozco y le no Gracias.